Esta semana en el podcast hablaremos acerca de una línea casi tan sexy y deliciosa como los conductores mismos de este programa y se trata de Transformers Masterpiece. ¿Cuáles son las figuras que componen esta línea? ¿Son exclusivamente para coleccionistas o también para el mercado casual? ¿Qué las hace tan coleccionables? Y algunos datos curiosos sobre algunas figuras. También estaremos leyendo sus correos en vivo y chatearemos con ustedes a través de JuegosJuguetesYColeccionables.com-radio. ¡Síganos en Twitter! Arroba elvodcast. Así, si llegamos a los 100 seguidores antes del programa de este viernes, les espera una agradable sorpresa. Escúchenos, amigos y amigas, a través de Radio Juegos Juguetes y Coleccionables. JuegosJuguetesYColeccionables.com-radio. Esto y mucho, mucho más este viernes a las 9 de la noche hora de México en el vodcast. Síganos en cualquiera de las ligas que está aquí abajo o váyanse directamente a JuegosJuguetesYColeccionables.com-radio. ¡Nos vemos ahí, mis queridos amigos!